Hola, hoy descubrimos cuáles son los contenidos o los artículos más populares en tu página web. Bienvenido al canal de Mercadeo Oportuno, mi nombre es Roberto Matuta. Recientemente se me acercó un emprendedor y me confesó que después de haber invertido mucho esfuerzo en su página web, hoy en día no tiene ni idea de cuáles son los contenidos más populares o los que le atraen más clientes o los que sirven y los que no sirven. Para salir de esta duda y saber exactamente cuáles son los contenidos populares, vamos a utilizar una aplicación gratuita llamada Google Analytics. Para integrarla debes registrarte y copiarte un código en tu página web, es bien sencillo de hacer. Una vez que lo tienes puedes ingresar a la aplicación y ya puedes comenzar a ver estadísticas de los visitantes a tu página web. Hoy vamos a ver la sección o el módulo de comportamientos que se encuentra en la columna de la izquierda y ahí vamos a escoger visión general. Aquí la información más relevante es la cantidad de páginas vistas en tu página web y la cantidad de páginas únicas. También a mí me gusta mucho monitorear el tiempo que dura cada persona leyendo los artículos en tu página web y por último yo veo aquí con mucho detalle el porcentaje de rebote, que significa las personas que vieron una sola página dentro de tu sitio web. Ahora para ver en más detalle cuáles son los contenidos populares vamos a escoger dentro de contenidos del sitio todas las páginas. Aquí puedes ver el ranking de las visitas que recibe cada página. Con esta información puedes saber qué le gusta más a tus visitantes. Además puedes ver cuántas veces se mostró el promedio de tiempo en esa página y el porcentaje de rebote. En algunas ocasiones es bueno ver las estadísticas también agrupadas y aquí el módulo de desglose del contenido nos ayuda a verlas agrupadas en base a la dirección de cada página. Por ejemplo en el caso de WordPress se utiliza una agrupación por defecto basada en año, mes y día de la publicación y así uno puede ver las estadísticas ya no detalladas por cada página sino agrupadas en cuanto al año, el mes y el día de la publicación. Otro dato que nos ayuda a entender a los visitantes está en páginas de destino y páginas de salida, que muestran cuál página atrae más gente pero también cuál página hace que la gente salga corriendo. Esto es bueno porque te permite saber cuáles están gustando más pero también te permite mejorar aquellas páginas que están haciendo que la gente se vaya desfavorida de tu sitio web. Por último una estadística muy importante que nos ofrece Google Analytics es el flujo de comportamiento. Donde puedes ver cuál es el flujo de navegación o cuáles son los patrones de navegación que sigue la gente dentro de tu página web. Entonces puedes ver por dónde entran pero también puedes ir viendo qué están viendo cada vez que hacen clic dentro de tu página web. Si juegas con esta estadística, si juegas con esta información puedes tener una visión bien clara de cómo hacer que tu página web atraiga y retenga la mayor cantidad de clientes. En Imolco ayudamos a emprendedores como tú a atraer y a mantener clientes a través de internet. Si te interesa escríbenos un correo y con gusto veremos cómo podemos trabajar en conjunto. Y nos vemos el próximo lunes por este mismo canal. ¡Chao! Cuando más llegue,�� de redes transgres gegangen. ¡Vale! 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 whippedame enaker en est picturesque ho相信 toda la parte que hagamos el desde. ¡No a nada más claro del gallo de que hagamos la parte. ¡No a aceptar estar bien a los demás lugares! ¡Vale! Osumentos de estas mas caring con este momento! ¡ Whether me ha μα!